Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así comenzamos con lo último de las novedades el día de hoy. Paula Manzanal conoció a David Quetta en Ibiza, nos invitó a un show. La modelo Paula Manzanal decidió cambiar de aires y se mudó a España, donde acaba de comprar un lujoso departamento de 4 habitaciones. Además en una reciente visita a Ibiza conoció al DJ David Quetta. La modelo reapareció en la televisión peruana a través de una videollamada con el programa América Hoy, donde contó detalles de su nueva vida en España y dijo que es muy común encontrarse con artistas y famosos en Ibiza. Además Paula Manzanal también se animó a contar cómo fue que conoció al reconocido DJ y productor a través de una amiga, quien ahora apoya a Quetta durante sus shows en Ibiza, España. Veamos a continuación lo que dijo Paula Manzanal. Unas amigas, bueno, David Quetta nos invitó a... ¿Qué? Paula, ¿dígles se invitó? Él es súper humilde. ¿Cómo? ¿Es súper humilde? Él es súper humilde. Es que una de mis mejores amigas es mano derecha ahorita de David, trabaja con él. ¿Pero cómo? Mi amiga hace muchos años desde Madrid, trabaja con él ahora. Ah, bueno. En su tour en España, bueno, en Ibiza más que nada. Y todos los viernes hace como eventos en Ibiza, en Ushuaia. A ver que me mande saludos, dile a tu amiga que me mande saludos. No, no, no. Mañana tiene una fiesta obsoleta, no las incluye. Sobran habitaciones, así que cuando quieran podemos volver a ir. ¿Sí? Vamos, cerrado. Sobran habitaciones. Sí, cuando fui había... Estaban todas vacías, solo estamos mi amiga y yo. Gracias por ver el video y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándola Perú y más. Bye, bye.